Música Apreciable televidente Danki pe privilegio de tan abocas a ver de novo Que segmento ha que di perspectiva Mas una mescosco politico worki Nosotros tenemos una reunión de políticos Nosotros tenemos una campaña Simplemente agradecidos por visitar a Anabocas Anabocas, Anabocas, Anabocas Una vez que está Basta con nosotros por tener contacto aquí con otro De perspectiva En Canal 22 Canal aquí está potente, me aprecio Mas yo espero Cuando hace su propaganda El canal sigue Para mí sigue perspectiva también No olvidad KFC Sbaro Pizza Pride Bakery Y Bosch Auto Parts Y presenta Te respalda perspectiva Na Canal 22 Garantía 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 En cualquier garantía de un cos Está delante un seguro Para nos segurarnos auto Aún me enredía que me enredía No, me tamo a segurar mi auto All risk Auto Nobo Nobo Marca Mas ya conocí All risk Corriendo arriba Carriendo arriba Dale Para atrás Dobla E bajul Dobla E banda Y digo Segura Tende Y hoy De otra manera Me compré más Y te asegura All risk Me mette En otro Nobo No, no, no All risk No quemen Completamente All risk Bueno ¿Tú qué garantía? ¿Tú cómo te comentan? Ay, mi tato Duy, mi tato Es visado, ¿no? ¿Tú segura Vos casas Para Candela O qué que pasa? Ahora es casas Químú Vos ven a sacar Quanto Tintín Máshaco Anto Dar Por otro Vos querés No, no Tienes Saca Tienes 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 Ahora Paga Mi ¿Tú Paga? ¿Tú Paga? Budum 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 Cada Ano Anto De mundo Aquí Nún Garantía Noto Completamente Garantiza Garantiza Y Completamente Garantiza Tau Vos Pasa Vos Te Vos Te Puntos Nang Comence Kitafu A Vos Se Adiós Et Tavisa Que Si Vos Quere Dem Bukura Son Que Cristo Amuri Y Resucitá Y Muerto Y Que Cristo Jesús Está Único Salvador Y Que Está Capaz Y Dispuesto Para Salvar Y Bo Invité Dem Vida Tienes Que Tavisa Aquí Pasó Para Escritura Tavisa Quen Quere Deng Lo Lo Nota Brongo Sa Esta Día De Juicio Como Este Juzgado Esta Garantizaba Que Aba Nota Brongo Sa Día Quere Un Cos Y Resulta Que Nota Cos Esta Garantizaba Si Es Garantía Que Tien No No Tien Distinción Entre Judío Y Griego Que Me Con Que No Copa Americano Ni Copa Holandés Ni Para Blanco Ni Para Preto Exclusivo Nada Exclusivo De Cos Quis Para Tu Henda Mes Cos E Siete Fe Que La Reina O Rey Meste Siete Fe Que Tu Presidente Meste Que Tire Rico Nang Igualmente Que Tire Pobre Nang Tire Més Un Confianza E Mes Tinde En Cristo Jesus Ante Pisa Tu Que Lama Rima Je Lo Está Salva Siete Garantía Más Información 5939392 Teotro Viaja Perspectiva